El Dilema Existencial Tengo un dilema existencial. Yo no sabía que me podía tocar a mí, pero de repente me tocó a la puerta. Y no era el pibe del delivery, no. Resulta que yo tengo un nieto que se llama Ariel. Y después, el hijo de Abel se llama Martín. Entonces, uno me dice Bobe, y el otro me dice Abu. Entonces, Abu, Bobe, Bobe, Abu, Abu, Bobe. ¿Qué soy, el intendente de Bagdad? Yo estoy desarrollando una doble personalidad, porque a uno le tengo que decir, Jule, a otro, escuela. A uno le tengo que cantar el Abba Naguila. Al otro, las canciones de Abba. A uno le digo, Tuges. A otro le digo, Culito. A uno no le puedo hacer jamón. Al otro le hago un matambrito de cerdo tiernizado con papitas que te chupas hasta los dedos de los pies. Eso sí, a los dos, ahí no hago diferencia. A los dos, no. A los dos no. A toda la familia le digo, ay, me duele un poco acá. Ay, que tengo taquicardia. Ay, que tengo estreñimiento. Vamos agregando. Y sobre todo, estoy sintiendo un dolorcito acá. No es nada, pero no se preocupen, no es nada, porque abu bobe todo bien, pero hay sufrimientos que uno no se puede perder. Eu lambda te lotta. No me pierdo, te-me, me duele un dolorcito acá. Gracias por ver el video.